Como ya sabéis, tengo dos distros con Genome. En mi SlimBoo Pro X15 tengo Arch Linux con Genome. Y en mi mini PC SlimBoo One tengo también Debian 12 con Genome. Ambos son AMD Ryzen, ambos equipos. Y en este equipo que me encuentro ahora mismo acabo de poner otro Genome. Por si fuera poco dos, pues tres, ¿no? Ya sabéis que yo hace tiempo me compré una torre a la gente de SlimBoo. Un SlimBoo Chimera. Es decir, es un PC que la caja la ponen allá, pero por dentro son marcas de renombre. Puede ser Gigabyte, Asus, MSI, etc. Y el mío es concretamente con una gráfica marca Asus, un Intel i5 de doceava generación. 32 GB RAM y lo que es para mí la joya de la corona. Aparte de la caja que es preciosa y con el pingüino serigrafiado. Además el mío es el 001. Yo soy el primer usuario que tuvo una torre Intel de SlimBoo negra. La marca, para mí la joya de la corona es la gráfica, la Intel ARCA 770 16 GB de RAM. De VRAM. Ok. Pues aquí, aparte de ARLINUS en esta torre, en esta torre solamente ha visto ARLINUS. Y tenía ganas, y de hecho tiene ARLINUS con plasma, que la saco de vez en cuando, la distro. Y bueno, aquí tenéis mi gráfica preciosa, que tengo aquí unas fotos que me enviaron antes de montarla. Veis aquí, preciosa, da ganas de chuparla. Hay gente, es que la Intel ARC, yo prefiero un B, yo prefiero AMD. A mí me ha dejado tranquilo, yo quiero Intel. Bueno, lo que vamos. Que en este PC, en este Intel Quimera con esta gráfica, solamente he tenido ARLINUS. Y quería probar, quería probar otra distro. Sobre todo en esta gráfica. Porque aunque yo tenga dos equipos AMD Ryzen, ya sabes que soy un Intel fanboy. Así que le he instalado en dual boot, junto a ARLINUS con plasma, le he instalado Fedora 39 World Station con Genome. También me dijo alguien, porque no he esperado a la 40, que va a salir en un mes por ahí, porque no tengo paciencia. Luego cuando sale a la 40, la reinstalo de cero. Yo ya sabéis que no soy de actualizar el Detenia 40, 40, 41, etc. Yo soy de instalaciones al limpio porque me gusta. Y bueno, hace un día le instalé Fedora 39 con Genome a este Intel Quimera con la gráfica Intel ARC A770. Porque quería comprobar el rendimiento de esta gráfica, sobre todo en MacDistro, no solamente en ARP Plasma. Aquí la tenéis. Esta gráfica necesita mínimo para el full, para funcionar completo, completa. Necesita el kernel 6.2 mínimo, 6.2 hacia arriba. Fedora 39, la ISO, viene con el kernel 6.5 y pico. Y cuando se actualiza, pues se pone en el 6.77, que es el último. Hoy, hoy o ayer salió el 6.8, ayer creo, ayer salió el 6.8, última hora aquí de España, el kernel 6.8 Marechocho, que va a hacer la revolución en cuanto a hardware Intel, perdón, el nuevo driver gráfico para Intel, para MedRyzen no sé qué, para, por ejemplo, la Focusrite y Scarlett de cuarta generación, van a tener soporte completo y driver oficial en el kernel 6.8. A nivel de hardware, al nivel de hardware, ay, perdón, cómo estoy. A nivel de hardware, el 6.8 va a ser la revolución. Pues bueno, el caso es que quería probar otra distro Genome en esta gráfica, Intel RCA 7.7.0, y qué mejor que hacerlo con Fedora, ¿no? Para no repetir ARP, porque ARP con Genome la tengo en el portátil. Y aquí la tenéis en mi equipo, kernel 6.7.7, un Intel i5-12400, 32 GB de RAM, Intel ARP a 7.7.0. Y entonces quería comentaros, llevo un día, un día con ella, esto no es una review, esto no es un test de rendimiento. Lo primero, ¿por qué no es un test de rendimiento? Porque yo no tengo ni idea de test de rendimiento. No sé cómo se hacen, así que yo soy así de simple. Simplemente os comentaré mis impresiones. Respecto, por ejemplo, a ARP Plasma, que la tengo instalada en Dual Boot, porque tengo un SSD NVMe de 1 TB, digo, ahí está ARP solita, en ese TB solita, ARP seguramente querrá compañía, ¿no? Y le he puesto Fedorita al lado. Y bueno, tampoco ya sabéis que no me van los videojuegos, no sé jugar un videojuego, yo lo único que sé jugar es al teto, y entonces no puedo hacer una prueba con videojuegos. ¿Por qué? Pues sí, porque sería interesante para este pedacho de gráfica, que quita resentido, esta Intel ARC a 6.7, 16 GB de VRAM, hacer un test de rendimiento, a ver cómo rinden los últimos juegos, de Steam, por ejemplo, aquí en esta gráfica de Linux. Pero yo no sé jugar, y no sé ni cómo se instala los videojuegos. Así que yo simplemente os puedo comentar mis impresiones, en cómo estoy viendo, estoy notando esta gráfica en Fedora, con Fedora con esta Intel. Para instalar el driver es muy sencillo. El driver que usa para la nueva gráfica Intel, a partir de no sé cuánto generación hacia arriba, es el Intel Media Driver. En ARC, sudo Pac-Man, menos S, Intel-Media-Driver, en Fedora lo mismo, sudo DNF, install, Intel Media Driver, además, si vais aquí a, en RPM Fusion, vamos a verlo, RPM, RMP, no, RPM Fusion, ¿qué es de obligado? RPM Fusion es de, hay que agregarlo si o si en Fedora, igual que el Pac-Man con K, a OpenSUSE, por ejemplo. Nos vamos aquí a multimedia, una vez que ya hayamos agregado el RPM Fusion, y por ejemplo, pues para, para la aceleración por hardware, en esta, en gráfica Intel, Intel, tanto esta como las, como las integradas, en los procesadores, pues simplemente, sudo DNF, install, Intermedia Driver, ahora cuando llegue el, cuando llegue el kernel 6.8, con el nuevo driver XC, no sé qué, pues ya va a ser tupe flama, la caña. Entonces, yo lo único que puedo comentaros, qué tal va, y qué tal, va la cosa. Decir, también, una de las cosas, porque me compré esta gráfica Intel, y no una AMD, por ejemplo, Nvidia descartada para Linux, eso es seguro, porque no me compré una de cada AMD, por el códec AV1, AV1, Intel, por Intel QuickSync, y AV1, sobre todo Intel QuickSync, y AV1, ya, evidentemente, yo no ve ese estudio, tanto para emitir, como para grabar en local, por un beso, en local, pues uso AV1, no. Y aquí he tomado una captura, de pantalla, porque yo soy el hombre que le susurraba las capturas, y aquí veis, donde la he tomado, aquí, vamos a ponerlo en grande, veis, vamos a agrandarlo un poquito más, donde está el botón de agrandar, aquí, venga, veis aquí, le hice una captura, antes de empezar a grabar a OS, veis, en salida, en la opción de, hostia, y con el cursor de ratón, también se agranda, en salida, en grabación, para grabar el local, pues veis que en el codificador de vídeo, te da a elegir, A1, AV1, que es A1, es A1 multimedia, no sé qué grupo, F, F, MPG2, VAPI, H264, y H265, H, E, V, H265, normalmente el estándar que se usa es el H264, Open, 264, que nunca lo he usado, y luego aquí está, Intel QuickSync, AV1, Intel QuickSync, H264, e, Intel QuickSync, H265, que es H, E, V, C, y luego está, S, V, T, A, V1, que es directamente de Intel, esto es gracias a los drivers Intel, más F, F, MPG, versión 6 y en adelante, y aquí en Fedora, hoy se ha actualizado en Fedora F, F, MPG, hoy se ha actualizado, creo que va por el 6, 1 y pico, o no sé, hoy se ha actualizado, y me, me ha parecido curioso que en Fedora 39 haya entrado el F, F, MPG 6 y pico, y en Arlino todavía no, pero bueno, tengo para usar, tengo para usar la tecnología propia de Intel, tengo tres QuickSync, el AV1, el H264 y el H265, el AOM AV1, y el SVT, que es de Intel, AV1, tirando de esta gráfica, y ahora que estoy grabando con esta gráfica, pues os voy a abrir Mission Center, el centro de la misión, Mission Center, que para que veáis cómo está trabajando, DG2, veis aquí arriba, no la estoy tapando, DG2, ARC a 770, un 13% de uso, la velocidad de reloj, los hercios, etcétera, etcétera, y esto es una auténtica, una auténtica virguería, bueno, será mía, ok, ya os digo, lástima que yo no sé jugar a videojuegos, lástima que yo no sé hacer pruebas de rendimiento, pero alguien que sepa, coge, agarra, toma, monta, esta gráfica en Linux, y hace maravillas, ¿qué más, qué más os podía contar? Ah, sí, que eso, bueno, vamos a verlo aquí, para que veáis, ok, venga, vamos a minimizar esto, y os enseño aquí donde está el sistema, donde está el sistema, acerca de, detalla de sistema, ay, perdón, veis aquí información del hardware, lo ponéis mucho más completo aquí que en otra, no sé por qué, la Asus TUF Gaming V660 Plus Wi-Fi D4, modelo de la Asus, que ya sabes que los modelos de las tarjetas gráficas y de las, de las placas madres, pues son infinitos, la memoria 32GB de RAM, el procesador un Intel i5-12400, 12 núcleos, 12 hilos, 12ava generación, y los gráficos Intel ARC, Intel R, ARC-TM, 760, 2TB de disco duro, tengo un disco duro SSD NVMe, un disco duro mecánico de otro TB, pues donde guardo mis datos, y vamos a decirle a Telegram que no me silencian las notificaciones, porque ha salido un tal mano que no sé qué quiere, ahora lo veré, y veis aquí, bueno, Fedora 39, 64GB, versión de Gnome 45.4, Gnome 46, supongo yo que faltará poco, Wailang y el Carnet 677, bueno, comento mis impresiones, mis impresiones, veo, 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 y una cosita, y qué cosita es, veo, en cuanto a movimiento, debo decir, que noto las transiciones, los movimientos, muy fluidos, diría un poquito más que en ARC-Plasma, diría que, seguramente la combinación, aunque dicen que para los videojuegos mejor KDE, Plasma que Gnome, no lo sé, porque yo no sé jugón, pero ahora es lo que leo, lo que leo, no Tauro, ni Aquarius, no Sagitario, lo que leo, dicen que Plasma es mejor para videojuegos, y que ya Wailang 6, también ha mejorado mucho, perdón, Plasma 6, ha mejorado mucho el soporte de Wailang, pero claro, Fedora, Viener, Hat, Genome, PyWare, Wailang, ahí está todo, como si fuera un ecosistema, para que esto rinda, entonces yo veo las animaciones del escritorio, sí veo que, que va un pelín mejor, que va un pelín mejor que ART Plasma, en este, sí, con esta gráfica, con esta Intel ARC, con esta gráfica dedicada, si nos vamos a, si nos vamos a, aquí, por ejemplo, a pantallas, donde está pantallas, en ambas, yo esta gráfica, tengo dos monitores de 1080, un Acer, y un LG, ambos de 24 pulgadas, y ambos de 165 hercios, de taza de refresco, de cola y de limón, y ambos están, y ambos están conectados, vía DisplayPort, no HDMI, DisplayPort, y bueno, a la Intel, evidentemente, y vemos que la LG, que es la secundaria, donde tengo aquí puesto el monitor, con noves, pues está a 164, la medida que son 165, hercios de taza de refresco, ya sabes que cuanto más taza de refresco, tenga, pues más, digamos, más brilli brilli, tiene como los movimientos, en el monitor y todo eso, y el Acer, que es el, que lo tengo puesto como primario, que es donde estoy grabando, también está a 164,83, casi 165, cuando, cuando uso, por ejemplo, en, en, en cada monitor cable diferente, en uno, por ejemplo, HDMI, y en otro, por ejemplo, DisplayPort, no llega, uno se queda en 120, creo que es el HDMI, y el DisplayPort, si llega, a 165 hercios, creo, 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 por lo que he leído, que DisplayPort, es mejor, que HDMI, aparte de ser abierto, es decir, un sistema abierto, que no es privativo, como HDMI, creo, creo, creo haber leído, me lo podéis dejar abajo, si llevo razón o no, o si me equivoco, que ya sabes que yo me equivoco mucho, entonces, si noto yo, si noto yo las animaciones, las noto yo como, como un chachispa, aquí, 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 noto todo super fluido, pena, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, pena que no, que no juegue, que no tenga videojuego, y pena que no haga, otro tipo de prueba de rendimiento, pero yo digo que no es lo mío, no es lo mío, ya está, no voy a engañar, y simplemente os puedo decir, que OBS, va tirando, va tirando, como, como un condenado, con, usando la gráfica, por ejemplo, ahora si nos vamos aquí, a un video de YouTube, este, este por ejemplo, lo he puesto en 4K, como veis, vamos a refrescar, todavía no es verano, pero bueno, siempre es bueno refrescar, ok, tequi tequi, la vamos a poner aquí, Iboricoas, Costa Rica, en 4K, ok, vamos a adelantarlo, y la serpiente me está dando, yo, yo, Python, bueno, el perezoso, yo soy como ese, igual, exactamente, de vago y de lacio, bueno, veis que está reproduciendo a 4K, no, es decir, tengo Firefox, configurado, para, con la aceleración de gráfica activa, tengo Firefox configurado, ay, que ranita bonita, tengo Firefox configurado, para que, que, que use la aceleración gráfica, entonces, como ya os enseñé en otro video, podéis buscarlo en mi canal, como se hacía en Debian, y como yo lo hacía en Ars, y como yo lo hacía en Debian, ahí abajo en mi canal, los videos está, entonces, teniendo Firefox configurado, para que tire de la aceleración gráfica, así que tire de mi tarjeta, de mi tarjeta, Intel ARC A770, tengo envíos, envíos, envíos pendientes, no, tengo envíos en la BIOS de la placa base, puesta como primaria la Intel ARC, y desactivada la del procesador i5, para que tome siempre la Intel ARC, pues bueno, este video se está reproduciendo a 4K, y aquí veis, pues bueno, como está tirando, está tirando, como está subiendo, está tirando, está subiendo, aquí en el, en esta aplicación que se llama Mission Center, nos tendremos que fiar de lo que Mission Center, nos diga, que ha añadido, agregado hace bien poco, el soporte para GPUs Intel, en este programante, simplemente lo tenía para GPU AMD, y GPU Nvidia, pero ahora lo tiene ya para, como veis, para GPUs Intel, aquí a la izquierda, bien reconocida, GPU Intel, ARC A770, 26% de uso, etc., la velocidad del reloj, todo tal y cual, y nada más, decir eso, que quería probar, quería que, ella no quería, quería, quería probar, que tal, se comportaba otra distro, en esta gráfica Intel, porque el procesador, la RAM, todo eso es indiferente, yo quería probar la gráfica Intel, la gráfica Intel ARC A770, en otra distro, y que mejor que hacerlo en Fedora, que tiene el último driver de Intel, el Intermediate Driver, que tiene la última versión de PyWare, que tiene, también la última versión, por ejemplo, de FFMPG, para el códex KV1, que ahora, bueno, mientras que veamos ese Python, vamos a, vamos a buscar aquí, para que veáis, no me acuerdo, pero hoy, esta mañana, se actualizó FFMPG, pongo DNF, creo que es info, ¿no? FFMPG, como tengo ya Debian, ARS, Fedora, pues ya confundo, apt, apt, pacman, FFMPG, todo eso, pues no, no, a veces, te vuelves loco, eso sí, pacman, a la hora de ir a por repositorios, a bichar, es mucho más rápido, que DNF, y apt, DNF, y mira que he configurado, el DNF.com, para que siempre busque, los mejores servidores, veis aquí, buscando, el recibidor más adecuado, de 130, pero, a pesar de eso, pacman supera, con creces, ADNF, y yo diría que, apetez, para menos, ADNF4, cuando llegue, DNF5, cuando llegue, DNF5, pues veremos, a ver, cuando llegue, DNF5, a la, a la, estable, por cierto, me ha dicho que no sea, yo estoy ya en Fedora 41, pero chacho, si no ha salido ni la 40, ¿andé va? ¿andé va? Bueno, aquí lo tenéis, versión 6.1.1, de FFMPG, este es el FFMPG, a partir del 6, el que traía, nos traía, el soporte, AV1, para, para, para esto, no para Intel, para poder codificar, recodificar, en, en, en eso, en AV1, que es el futuro, el code del futuro, y bueno, aquí tenéis, versión 6.1.1, 6.1.1, y en, ya vamos por curiosidad, por curiosidad, vamos a parar Costa Rica, vamos por curiosidad, a ver, en Arlinux, que por cierto, está el 6.8 en testing, ya, archlinux.org, a ver, por curiosidad, que, que versión está, de FFMPG, 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 ¿dónde estás? FFMPG, aquí está, venga, 6.11, también, hostia, y esto, ¿cuándo ha sido? Yo no me he enterado, no me he enterado, pues tanto sea, que en Fedora, porque pone aquí, última actualización, 26 de febrero de 2024, porque el 2 es febrero, lo ingleses pone primero el mes, luego el día, nosotros aquí ponemos el día, luego el mes, entonces, perdón, perdóname, lo siento, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, venga, y bueno, ya vamos a buscar, vamos a buscar, a ver, cómo está el kernel, eso me pasa por tener muchas distros, que no sé por qué va, por cuánto va, cada versión, veis aquí, el kernel, linux, que es linux, al mismo tiempo, que el kernel linux, que si pongo linux, me sale 18.000 linux, coincidencias, si pongo linux, el thing, el size 8.000 linux está en extra, texting, veis aquí, en testing, está en testing, es decir, que mañana ha pasado, como muy tardar, a lo mejor pone el size 8.1, o size 8.0.1, no sé, porque ya sabes que ART siempre se asegura de estas cositas, pues nada gente, aquí estoy en Fedora, en Fedora 39, en carnes A77, Genome 45.4, y con la Intel ARC A770, y debo decir que es una gozada, es una gozada, es totalmente, es totalmente una gozada, tope flama todo, y bueno, que eso, que quería probar, como iba, por ejemplo, otras distros, no se prestan a esto de manera tan fácil, pones Debian estable, el kernel, aunque puedes poner, Liquorix, Sammots, o el kernel Zably, como hago yo, pero luego, las librerías de mesa, tan importantísimas, no las tienes, y es muy difícil poner mesa, la última, en Debian estable, si pones Ubuntu, tienes que tirar de un PPA para mesa, si pones Manjaro, aparte de que últimamente, se está rompiendo muchísimo, la versión plasma, hay mucha queja, hay mucha rotura, con Manjaro plasma, no me preguntéis, porque Manjaro, también tarda mucho más, en actualizar, que en su rama estable, que por ejemplo, ARS, y entonces, para tener, para tener, ya no solo el carne, sino todo el está gráfico, la fila gráfica, tan importantísima, el driver de Intel, todo lo de mesa, pues, te tienes que irte por Fedora, tienes que irte por ARS, tienes que irte, por ejemplo, con OpenSUSE, Zambly Wit, que la tengo que probar, porque hace años, que no la pongo, pero bueno, ya sabéis, donde me muevo, últimamente, nada más, esto va de perlas, si yo fuera jugón, pondría aquí, el último juego, de Matar Bicho, y sería el número uno, en Twitch, no sé jugón, pues ya está, ahora situación actual, tengo ARLINUS con Genome, Debian 12 con Genome, Fedora 39 con Genome, y con Plasma, tengo ARLINUS Plasma, y ya está, ya no tengo más distro, esas son todas las que tengo, en todos mis equipos, pues nada más gente, un saludo, y nos estaríamos viendo, y escuchando, en otro vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!